El primer debate de los cuatro candidatos y dos candidatas al gobierno de Michoacán estuvo marcado por las críticas a los gobiernos estatales del PRD y PRI, así como al federal del panista Felipe Calderón Hinojosa. La candidata panista, Luisa María Calderón Hinojosa, lanzó los primeros ataques a sus principales contendientes, Ascensión Orihuela Bárcenas del PRI y Silvano Abrioles Conejo del PRD, acusándolos de representar el quebranto financiero en la entidad, ocasionado por los gobiernos del Sol Azteca, así como los nexos con el crimen organizado de la Administración Estatal Tricolor. Yo promoveré las investigaciones necesarias para que aquellos que nos metieron con los delincuentes paguen, para que aquellos que se llevaron los recursos de los michoacanos paguen, para que aquellos que han atentado contra la vida, contra el desarrollo y contra la paz de Michoacán paguen. A ello respondió el abanderado PRI, Sachón Orihuela, tras recordar que su hermano, el expresidente Felipe Calderón abandonó a Michoacán y aprovechó la ocasión para etiquetar a Silvano Abrioles como el candidato del exgobernador Leónel Godoy Rangel. Desde el 2006 a 2012, el gobierno del PAN en la República y del PRD en Michoacán, en lugar de ponerse a trabajar, se pusieron a pelear. Estoy seguro que a ti como a mí, nos indigna que Felipe Calderón, siendo michoacano, nos haya dado la espalda, nos haya mentido y nos haya olvidado por completo. Durante esta época, los michoacanos vivimos la peor crisis de la historia en Michoacán. En contraste, el abanderado del Sol Azteca, PANAL, PT y Partido de Encuentro Social, elodió las críticas bajo el argumento de privilegiar propuestas, llamó a Cocoa Calderón y a Chón Donihuela a serenarse. Luis Manuel Antunes, obviendo candidato de Movimiento Ciudadano, y María de la Luz Núñez Ramos de Morena, mantuvieron un discurso de constantes críticas a los contendientes de las tres principales fuerzas políticas a quienes calificaron como representantes de la corrupción. Mientras que Gerardo Dueñas Bedoya, abanderado del Partido Humanista, mantuvo una participación en el debate, centró su proyecto propositivo en cambio radical de las instituciones que rigen la vida administrativa de la entidad.